Oye, Oren, ¿tienes un segundo? Claro. Muy buenos dobles tours. Gracias. El truco es girar la cabeza. No la mía, sino que ellos giren la cabeza y no nos noten. ¿Intentas decirme algo? Sí. Bailamos muy bien ayer. Lo sé. Las cosas buenas deben continuar, ¿no? Y dominar las audiciones. Wow. ¿Planeas conquistar al mundo? No vine a perder el tiempo. No había nadie decente en tu otra escuela de balea, ¿verdad? ¿Y? Solo digo que cualquiera en esta escuela puede hacer lo que yo hice. Entiendo que tienes novia y no estoy aquí para entrometerme en eso. Pero la verdad es que me deseas. Estoy hablando del balea. Antes de que Ramón haga la primera selección, observa la clase. Creo que eres buena. Lo harás bien ahí. Mi técnica en clase apesta. Lo lograrás, pero hoy no. ¿Hielo antes de que Alan te revise? Seguramente te lastimaste. Si Ramón Costa nos ve fallar de nuevo, estamos perdidos. Mira, lamento que te hayas caído. No lo hagas. No estoy herida. Solo hay que hablar de estrategia. La mía es simple, ir a patear traseros. ¡Eso no basta! Mira, en el salón de danza te daré todo lo que tengo. Pero aquí... estás sola. Oí que te caíste. Sí, Beth se cayó del cielo. No fue nada. Ya me siento normal. De acuerdo, vamos a ver. Muy bien. ¿Te duele? No. ¿Qué tal esto? ¿Y esto? Ni un poco. Bien. Bueno, basado en la contusión localizada y la movilidad limitada, yo creo que hay algo mal ahí, tal vez por compensar ese tendón de Aquiles hinchado que no está en tu expediente. Eres un desastre. Alan, te juro que si pasara algo lo diría. Créeme, no arriesgaría mi salud por un estúpido papel.